¡Hola y bienvenidos! ¡Hola y bienvenidos a KTS Gameplays! Estamos aquí en nuestra sección de Gameplays y qué mejor manera que en este caso continuar con The Walking Dead. Completamos por completo el capítulo 2 y es hora del episodio 3, que es un camino largo por delante. Así que nada, empezamos el tercero de los 5 episodios que compone el juego. Y bueno, la verdad que ando deseando un poco ver qué ha pasado desde el capítulo anterior. Recordad que este juego, he de deciros que ya me lo pasé hace tiempo, no me acuerdo de muchas cosas. Pero bueno, la verdad que en este caso sí que he visto que he hecho algunos cambios para ir por otros caminos y tal. Y cambia algo. No cambia mucho, sí que en este caso creo que tengo que ante todo dar mi opinión. Y creo que es una cosa que los cambios no los veo tan sustanciales como me esperaba. Y bueno, aquí tenemos el previamente en The Walking Dead. Get the gates open! We've got wounded! I want to know why you thought bringing more mouths to feed was a good idea. You've been good to me and my family. You saved Duck from those monsters. And you stood up to Larry at the drugstore. I won't forget that. No one's trying to cut you out of anything. Those look like the people who raided my camp. Calm down, you're paranoid. Fuck you! ¿Te has told anyone out there who you were or that you were tied to this place? That's right. I know who you are and I know you're a killer. He's not dead! Somebody help me! Come on! We know this guy's not going to make it! Kenny! What the fuck? Sounds like a car. It's a shitload of food and supplies back here. We shouldn't take this. The rest of us are taking this stuff. Don't worry little girl. Decidimos apartarnos de esa comida. As long as they keep getting food from them, you'll be safe. Y lo de Jolene, que es un poco hardcore, eh, la verdad. Bueno, con esta situación, creo que es el momento ya, ¿no? De decirlo, es el momento de empezar con The Walking Dead de nuevo. De un tercer episodio que yo creo que es bastante, bastante interesante. Por la imagen me acuerdo que esta es la parte un poco del tren. Y recuerdo que la parte tuvo momentos que me gustaron mucho. La verdad que de lo que era el grupo que formamos en el motel, en este caso Travelier, hemos perdido a Mark. Bueno, lo medio mutilaron y acabó convirtiéndose en caminante. Y al padre de Lily, Larry. Pero bueno, aquí estamos con The Walking Dead. Es hora de continuar y de pasarlo en grande. Así que nada, allá vamos. Aquí están Lee y Kenny. Esto es Macon. Episodio 3, un largo camino por delante. Esto es Macon, eh. Madre mía. Este es nuestro lucho día. Eh, tal vez. Ellos tendrían que nos llevó a la sorpresa. Sí, bueno, el menos que veo, el más contento me siento. Aquí está nuestra primera decisión. Estoy hablando con Kenny del tema de irnos del motel. Y bueno, esto era... La farmacia, era. Porque ya habéis visto que ha quedado destrozada por completo. Y bueno, vamos a ver en este caso... Kenny está, recordad que se llevó un balazo. A ver, escombros bajo la camioneta. Aquí hay un carro, un coche destruido. Bueno, bueno, ¿y me deja ahí tirado o qué? Aquí hay un barril. Aquí hay un chip. Vale, con esto sí que podemos hacer algo. La verdad que las cosas en el grupo, como veis, están un poco tediosas. Un poco complicadas, diría yo, por el tema de lo de Larry y Lily. Pues, en este caso, claro, con la muerte del padre, Lily está muy enfadada, yo creo, con Kenny. Así que es una cosa un poco interesante, pero bueno. Vamos a ver. Esto tendrá que ser... Controlador, me ponía aquí detrás. Controlador. Bueno. Bueno. Pues nada, vamos a ver si desde aquí podemos. La verdad que lo de la muerte de Sean fue un poco hardcore. Vamos a coger aquí la mano de Kenny. ¡Suscríbete al canal! ¡Madre mía, madre mía! ¡Es una asomiguente! ¡Ostras, como va a ver! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¿Cómo? ¡No hay que llegar a ella! ¡Nos tenemos que hacer algo! ¡Fuck! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No hemos encontrado por las que no nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡Vamos! No podía hacer nada, estaba que hora. Lo siento por ella, en este caso lo siento de verdad, pero es que... ya estaba morida, estaba... no podía observar ni el coño. Pobrecilla, y bueno, es hora de entrar en la farmacia, aquí estamos. Y bueno... Vamos a ver en este caso. Cómo chillan ahora. Vamos a coger todo lo que podamos. Patinas... Vamos a intentar a ver si por no nos vamos cogiendo más cosas, cuanto más cogemos mejor. Esto es supervivencia, y lo otro son tonterías, madre mía. Vamos a seguir avanzando. Oh, aquí hay más. Vamos a coger todo lo que podamos. Madre mía, cómo me va, hermano. Ya está en la puerta. Madre mía, pero esto que es? Vamos a darle rápido. No, no lo cae. No, no lo cae. No, no lo cae. No, no lo cae. Considérate clavado Conmigo Oh yeah Bueno, 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 pues nada Parece que de este por lo menos nos olvidamos El piloto de la ventaja Y bueno, vamos a pirarnos de aquí Vámonos de aquí porque Madre mía, la que se ha liado En un momento No, no me lo esperaba Madre mía, bueno, tenemos lo de la farmacia Y sí que realmente, bueno, en este momento Aquí volviendo al Traveller Motel Sí que vamos a ir dejándolo, ¿vale? En este caso para tener un poco un capítulo más En este caso preparado de Walking Dead Ya que hemos acabado Una parte de lo de la farmacia y tal Y ahora volvemos a una parte que creo recordar Si no me acuerdo de cuando volvías al motel Que era bastante larga, así que eso lo dejaremos para el próximo gameplay Y un poco, bueno, lo que más quiero Es intentar completarme esto con toda la brea posible Para tener listo ya lo que es la segunda temporada Que es la que no he jugado para nada Así que nada, en este caso aquí lo dejamos De momento, pues bueno, no hemos La decisión quizás más dura de esta parte Ha sido el tema de qué hacer con la chica Y me gustaría preguntaros en este caso Qué hubierais hecho vosotros En este caso ha sido por el tema de que Bueno, no se podía salvar y tal Pero sí que es verdad que me ha quedado con un mal sabor de boca Esa decisión, ¿eh? Me ha quedado bastante, bastante pensativa O sea, muy pensativo en mi cabeza Sobre esa situación Así que nada, me gustaría preguntaros Qué haríais en este caso En una situación así A ver si me contestáis en la caja de comentarios Y por lo menos vemos un poco las diversas opiniones Así que nada chicos Nos vemos en próximos gameplays Un saludo, se os pide Josh Herrero Desde KTS Gameplays Adiós Un saludo, se os pide Josh Herrero ina